Recordaros que seguimos buscando gente para los vídeos de 4 jugadores, que nos falta gente Y que si os unís al servicio de Discord, que lo tenéis en la descripción Podéis uniros y participar en los vídeos De hecho, solo os va a hacer falta un PC, un micro o un móvil para poder oírnos y hablarnos Una conexión a internet de media mente decente Y los programas Discord y Parsa Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Zarrosi y vamos a continuar con el gameplay del Kirby Star Allies para Nintendo Switch En modo cooperativo con 4 jugadores, con Braddock Hola Con... ¿Qué, Zach? Buenas Y con Klaus Hola Pues vamos a meternos primero aquí a este para conseguir un personaje legendario A medida que iréis avanzando en la aventura, se desbloquean Pero tenéis que tener todas las utilizaciones del sistema, si no no funciona Estás... Al rey de Ede No ha tocado No, el dee pañuelo, vale Buenas, Zarrosi, estás compartiendo Ahí pone que el host Está haciendo algo en este mismo momento, por favor, espera un momento Espera un segundo, a ver si... A mí igual Ahí está Ahora sí Sí, sí Vale, es que a veces se... Se le va la pinza un poquito al... Al Parsec Gracias a Parsec Y estamos... Se puede tirar a través de un emulador Porque creo que Nintendo Switch no soporta esta función Cosa que... Mira, yo siempre lo he dicho Si sacaran los juegos de Switch en PC Todo este tema de piratería y demás No habría... No... No tenían problema ¿A que no? No, pero... Nintendo le tiene miedo al éxito, la verdad Oye, ¿qué coño? ¿Por qué tomas este poder de mierda? Bueno, poder Avanza Es el que te ha tocado Bueno, la verdad Darme el poder, darme el poder de juego Bueno, o de hierro, me da igual O de viento O de viento Joder Tenemos el todo Es que aquí ha tocado... El personaje legendario que te ha tocado es un poquito mierdero, ¿sabes? Es que no lo he visto Es el rey... Eh... Guadaldee Que es el de los peores que hay Pero bueno Es que como es una ruleta Pues no sé A veces es complicado Es al azar Cuidado con la bomba Ah, pero ¿qué es? Esto es un personaje de viento Me parece increíble Vamos por aquí un segundo Vale Mondongo A ver, el fuego, a ver Nos hace falta el... A ver, necesitamos el amigo Hacer amigo Vale Necesitamos el paraguas Hay que salirse de aquí Espera Ojo Vale, y ahora... A ver Ponte... Ponte debajo de esto para parar el agua Dale hacia arriba Hacia arriba Eso Tú quito ahí Y ahora... Eh, Klaus Dale a... Frente la mecha Por favor Con el fuego Con el fuego ¿Qué tenéis de aquí? Con el X Con el X Con el fuego, Klaus Eh... Dale fuego Dale a la mitad del fuego Ahí, esa es Para volar eso y que... Pero... Hombre, no sé qué tipo es Santander Pero aquí no hace mucho calor Está nublado y no... Aquí hace bueno... A ver, aquí Estos días Ha estado haciendo bastante calor Yo digo un albacete Pero no hacía sol, eh Bueno, un poco sí Pero depende Yo digo un albacete Ayer se puso por la tarde... Ayer se puso por la tarde a caer tormentas Ya Las lluvias Pero una parte Ya No, aquí ha estado ayer Es el mismo sitio Ayer aquí ha llovido, pero... ¿Con tormenta o no? ¿O sin tormenta? No, sin tormenta Ha llovido a chispeo, más que nada Ah, bueno, es que... Pero ha sido con... Es que el norte se ha librado de las tormentas El norte... Ya La zona norte no... Pero ha hecho calor, eh Ha hecho calor Hoy Vamos a ir probando bien esto Que no nos dejemos nada Que no... Los calamares estos No los puedo reclutar, ¿no? Creo que debajo del agua De hecho no se puede reclutar, eh A ver No se puede, ¿no? Caracol, caracol, caracol En los juegos de aquí Debajo del agua Estás un poco limitado Un poco bastante, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho Los niveles acuáticos Son lo peor que hay De lo peor que hay Depende del juego Hay juegos que están bien Y depende de... Ya, pero por lo general El Sony El Mario Mira en el juego de las tortugas ninja No sé cuál era Que había un nivel que era De nivel de agua Nunca he jugado ningún juego de las tortugas ninja La verdad ¿Cuál juego dices? A ver Estás ahí metido por la puerta Vale Creo que es uno de la... Un arcade, no Creo que es de la Super Nintendo No sé De cada... Videoconsola esta Había un nivel que era de agua Que era bastante difícil Espera Espera Vamos a hacer falta el agua Voy a reclutarlo Espera Voy a reclutarlo Espera Ahí va Te voy a quitar el agua del Dic Que es un poco mierdero Vale, me parece correcto La verdad Porque... Zapotila Que es el agua Oye, pero me molen las habilidades del lagarto este El lagarto este de agua Vale Ahora... Seguramente haya que hacer lo mismo de antes Sí Vale, necesitamos dos sombrillas Ya Joder Me cojo yo si quieres Me da igual Sí A ver Por poneros las dos y tú Klaus Tienes que venir aquí Y activar el fuego No Al lado Donde la mecha La mecha La mecha Donde está para Rosy Dale Ahí, ahí Ahí El fuego Klaus a la derecha Ahí Esa es Ahora Para que no lo sepa Nosotros tenemos el autismo Sabes Tenemos un problema en la cabeza Que... ¿Sabes? Sí, la verdad es que sí Y algunas personas Lo tienen más de un choque Que otros Y Klaus Concretamente Es de los que más Lo tienen Pero bueno Lo que le pasa a gente Como nosotros Que nos cuesta relacionarnos Con la gente Y trabajar Porque ¿Cuánto tiempo Hibas tú en el paro? Yo estoy trabajando Actualmente Sí, pero Actualmente sí Pero a verlo A ver Si no te renuevan Vas a pagar ¿Qué estás alejando tú ¿Qué estás alejando tú? Black Dog ¿Qué estás alejando tú? Eh... ¿Qué qué dices? A ver, poneros el... Poneros la... Ahí debajo ¿Qué estás alejando tú actualmente? Black Dog De... Como operario de manufacturas Ah, hostias Oh, espera, espera No me matéis No me matéis No me matéis Da igual Déjalo Si tampoco La espada Y el... Este son muy parecidos Era para, bueno Quitarme el poder este De... De... De la sombrilla Sí, de la sombrilla Eso Espera, espera Voy a activar yo esto Que... Para poder avanzar Que puedes avanzar Es que ¿Puedo hacerme amigui? No, a veces no No puedo hacer amigui No todo se puede Ya, ya Me imagino Pero por probar Activar Activar De repente Las tiras de Super Mario Bros Sí, es como una estrella Es invencibilidad Dios Ahora hay cocinero No, no Esperaos Quietos Voy a reclutarlo Que es una vida Que a veces mola Mira Cocina algo Con el B Es para reclutar vida Puedes cocinar cosas Uy Y ahora cocinas comida Para recuperar vida Cada vida Cada vida Tiene unos Tiene unos próximos contras No me preguntéis Cuantas vidas hay Pero que no lo sé No tiene pinta Las que haya Quería poner Nintendo Sí Tarda un poquito Creo Bueno, está bien Nintendo Nintendo es que es una compañía A la que no le gusta Río y todo Con sus cosas ¿Sabes? Le gusta Es muy controladora Le gusta Tero todo controladito Y todo Nintendo Un poco Tiquimiquis Y por no decir Puñetera ¿No? Sí Sí Es como la típica Novia toxica Sí Pero eso sí Hace buenos juegos Eso nadie se lo puede quitar Sí Pero si no hiciera esas cosas Sería mejor Por ejemplo Y mira Sony Que ha empezado a sacar Sus juegos en PC Hace poco He pasado Susima En PC Y no pasó Ni media Ya O Sega Mismamente Que no le importa Que haya mods O fan games O cosas así Nintendo Por cualquier fan game Que hagas Te lo vas a tirar Para atrás Seguro ¿El qué? Nintendo Los fan games Todos los fan games Que han sacado Los tiros para atrás No Eh Sí No les gusta Cuidado que te caes Ah vale Es que no me No me iba armando Comprueba la conexión Ahora sí Ahora sí No te tires Ahí que te mueres Dios te ha olvidado No me había dado cuenta No La vuelta es que no tengas cuidado No me di cuenta de que eran pinchos Besito Has acabado con un pinchos por uno Vamos La verdad es que sí No que mejor dicho Porque eres un cuacinero Sí Ah mira Voy a Cojo A ver tienes que Ponte debajo Y utiliza la habilidad de No No tienes que darle para arriba Sin darle a nada Ah vale Qué guapo Esto Ya como un trampolín Como un trampolín Catapulta Pero Nos vamos Pero qué guapo Hay algunos personajes Que tienen una movilidad increíble Sí Uff Aquí tenemos uno de estos De los de las bombas Espera un segundo Esto lo habéis cargado Y no habéis dejado reclutarlo Ya no es un pollito gráfico del emulador Eso es eso Eso es por A ver Podéis coger eso Si Si Pium 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 Y tenemos la La estrella Acá hay un vaquero Espera voy a Voy a quitarle el vaquero Para quitarle A las dos La sombrilla Que es una puta Es un Es una M Una Castaña No no Espera Voy a reclutar Al Vale A ver Es que no va a hacer falta Ahora después Vaya por Dios Látigo eléctrico Creo que hay látigo Látigo de agua Y látigo de viento Y de fuego Pero no Dos caminaciones Por ejemplo Látigo eléctrico Y de fuego Se está buggeando un poquito Yo por ahora Lo veo bien Si lo digo Porque A ver Habéis visto Como papadeaba antes Un poquito La pantalla Esta es un fallo Es un fallo gráfico Del emulador Pero es que No se puede evitar Si estuviera en PC El juego Hoy mismo no pasaba esto Pero claro Como no nos ha dado la gana El intento Sacarlo en PC Pues Así les va Y bueno Y di que ahora No es como antes Y no te tiran los vídeos Por Bueno Ahora porque no pueden En verdad Pero No te tiran los vídeos Por subir gameplay De ello No De De emulador Te los tiran Si enseñas Como funciona De juegos De por sí Porque es que antes Al principio Al principio De YouTube Nintendo te tiraba Los vídeos Al subir gameplays De esos juegos No porque No porque No porque lo subías Antes de que saliera El juego Porque hay gente Que se acaba Haciendo el gameplay Antes de que el juego Saliera De manera judicial Pero hay gente Que lo consigue De manera anticipada Y si lo subes Antes de manera anticipada Te tira en el vídeo Por eso Eso también pasaba Sí Sí Pero bueno Tampoco han sido muy fan ellos De De la emulación De hecho Nintendo es el enemigo Número uno De la emulación Sí Ni siquiera Sony Ni siquiera Sony O Sega O Microsoft Lo son Nintendo es lo único Que Sonic Sonic sí que lo fue Sonic sí que lo fue Que Sony Intentó poner una demanda Para la emulación Y hizo que los emuladores Se volvieran legales Sí Pero Afortunadamente Ya se han calmado Ya Son más permisivos Ya Ya Porque bueno No pueden hacer nada Tampoco No Técnicamente Un emulador No es legal Así por sí Es un Digamos que Es un más legal Es un vacío legal Sí Entonces no Bueno Es más vacío legal Lo de las ROMS Porque las ROMS Técnicamente Es legal Si lo Si las haces Tú mismo ¿Sabes? Si es una copia De tu propio juego O algo así Sí Pero si lo que haces De internet no es legal ¿Cómo sabe la gente Que no has hecho tú Otras Que ha cagado Pues Pues Ah La morsa Esta no va a hacer falta Creo que no Porque es de hielo Voy a reclutarla Por si acaso No espera No 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 Bueno Da igual Tienes que cuidar con eso Cuidado que Klaus Que te quedas atrás Uy Se va a morir Klaus Black Dog Sí Se me ha olvidado Esperarle Estoy saltando Le digo Un segundo Que a lo mejor Hay algo por aquí No Luego así pasa Que luego no lo tienen Y luego han perdido El código de fuente De algunos juegos Mira la versión de Konami Con el Silent Hill No sé cuál Dale a la Perdón Eso pasó con Con un juego Que perdieron el código Fuente No sé qué juego Era Creo que era de No Era Konami Con un Silent Hill Creo que El del 2 O el del 3 El 2 Que el remake Que hicieron Una castaña Porque no No tenían el código Porque no tienen El código El código Fuente Hay un youtuber Que se llama La caverna del gamer Ese hace un montón De vídeos Al Al de la caverna del gamer Sí Al Pero el canal Se llama la caverna del gamer Ya Pero el que Sí Sí Y eso se llama Al Uy Voy a Bueno Joder Otra vez Se ha conectado Espérate que no se me conecta Al ordenador Pero estás por bluetooth O estás por wifi Por wifi Pues es que tienes que Conectarte por bluetooth Te lo dije el otro día No Porque me conecto por bluetooth Y no me va Ah no Si no le va una opción Y le va la otra A ver A ver Que tal Ya te va o qué Voy a ver Que me estaba yendo bien Hasta hace un momento Vale Voy a reanudar La esta Que la había pausado Un segundo Para Para evitar problemas Que no se ve Las cosas que no se tienen que ver Que yo cuando Aparece en algún menú De la emuladora Mira tío Ponme el fuego Ponme el fuego Ponme el fuego Klaus Ponme el fuego Para poder derretir las cosas Si no, no puedo Un chiquilín No, no, espera Es que Tienes que Así Sí, muero Sí, vale Así A medida que avancemos Se van a ir complicados los niveles Como es lógico Espera 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 Que hay que activar esto A ver Activar eso Vale, vale Cuidado con el viento Que se arrastra Toma Espera Que derrito Que derrito el hielo Bien, bien, bien Ya subí por aquí Vale Ya está Hemos cogido eso Bien, bien, bien Cositas Sí Yo no sé por qué Nunca había conseguido Hacer el 100% En un juego Nunca Siempre me dejó algo No sé cómo las apaño Yo me hice el 100% Del Mario Kart De la Wii Y del New Super Mario Bros De la Wii Pero creo que son los únicos juegos A los que he hecho 100% A ver si se bloquea eso Y para poder entrar ahí En la puerta No, no, espera No entro todavía Si no, no entro No entro No entro Espera Ponte el látigo de fuego Las dos Las dos Ponte al lado de Klaus Y que te dé el látigo La esta de fuego Vale Al día para que fuera este nivel Te va a hacer falta Seguramente A ver Aquí no hay nada Espera, espera Voy a mirar aquí A ver si aquí hay algo Que no sé si hay algo No No, no hay nada Por si acaso Es altamente recomendable Explorarlo todo bien explorado Porque si no Voy por arriba yo Esa es una vida Mucho Muy Muy poco Esa es la vida Cantón No merece la pena Es una Besito Ahora Seguramente Cambiemos el látigo Por el A ver Que alguien se coja Látigo, vale Cójate tú No Le decía que es Zack Pero bueno Para no perder el Ah, bueno Pon el martillo de fuego Klaus Klaus Ponle a Eso Activa eso Con el látigo Con este de fuego A ver Vamos a mirar bien Por Aquí no es Tienes que ser tú Ahora Con el martillo No Otra vez Y ahora Seguro que aquí hay algo Escondido Que no sé qué es No hay nada No solo para coger Para coger Para coger Para coger flores Yo estaría Lo aguas Voy a cogerme El mollo Ya nada Iba a cogerme El poder Pero bueno Vale, así El mollo No puede reclutar Que lo sepáis Vamos por aquí Pero adelantar Por aquí No se puede No Te tienes que dejar Arrastrar A ver Por aquí Hay que coger esto Ahora para el otro lado No, no Ya la cogeré A la vuelta Deja ir primero Que tengo la vida La vida infinita Uy, bueno Espérate que muero Mira la roca Mira la roca Voy a Voy a reclutar a la roca A lo mejor dicho No, espera No, voy a Vale, te has convertido En roca, vale He perdido yo mi habilidad Besito A ver si encuentro alguna No está, no Hay que activar el Aquí podéis Foguito Aquí hay foguito Hay besito Vale, has perdido Actíbalo con la roca No, primero No, pero Otra vez Otra vez Las dos Otra vez Vale, a ver No es que no sé si Vamos a ver si Qué rayada esta parte, ¿no? Qué rayada Sí, esta parte es un poquito liosa Porque Sí, por aquí La boca ha convertido yo en roca Espera Vale Vale, de momento no No se puede hacer más Vale Lo bueno de la roca es que te puedes parar No te arrastra la corriente A nadie, ¿no? Me he puesto el fuego No sé si he acertado Cuando no estoy yo Bueno, metemos Meteros Que no me veía, macho Es que te lo has convertido en una caja estrella rara No, no, espera Ahí mata a uno que nos hace falta El del rayo Ah, sorry Mala mía Tienes cuidado cuando mates a los enemigos Porque si no La podemos liar Sabes a que me recuerda niveles de barriles A los del A los del Donkey Kong Sí Pues fíjate que yo nunca he jugado en Donkey Kong Acá hay un Vale Era por si te hacía falta No Ah, no Era para Vaya para abrir esto Allá voy Espera Espera Voy a 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 Ponerme Ponte tú el El este por si acaso No, vamos a hacer falta La rueta La rueta Es la suerte Le podéis cambiar también el ¿El qué? El de fuego a Klaus Para que tenga también personajes diferentes Ya, pero ¿El Klaus iba con el de fuego? Sí De momento no va a hacer falta el juego No, pero digo Que al siguiente personaje Me lo deja si quieres a mí Y que cambie al menos Klaus De personaje Espera Espera Un segundo Voy a Necesitamos el hielo Macho A ver si hubiera Más estos de hielo Por aquí No, este no es Espera A ver si volviendo Para atrás Sí Buah, hasta Klaus Que se muere Bueno, si se muere Pues ahora que la revivimos Pero Otra vez Espera Ahora cuando hagamos esto No toquéis nada Que lo hago yo Veníos para acá Que esto Ahora hay que hacer Una triquiñuela Puente de amistad Ah, como un ascensor Porque aquí está La esta de A ver Que arriba hay algo Ahora sí No había Ah, ¿dónde? Aquí Que dice Que aquí hay algo No, ¿dónde está? No, no había nada Había el de sueño Pero no hay nada Ah, vale Uy, lo he visto yo antes Y algo de Cuidado de no utilizar Esto en las pendientes Que hay para abajo La roca Espera Quiero que por aquí Hay una cosa Eh, no Entonces vamos a terminar El nivel y el vídeo Pues esto Aunque ya con este Acabamos el vídeo Vale Dale Uy Siempre hay que ver el segundo Macho Yo siempre acabo en el cuarto Con el tercero No sé por qué Porque tienes que dar Justo con este abajo del todo Ah, justo con este abajo del todo Sí Ya, para que vaya más Para que coja más impulso Vale Si le das un poco antes No llega Creo que hemos conseguido Por llenar un puzzle ahí entero Sí, una imagen Bueno chavales Vamos a dejar por aquí el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Podéis suscribiros al canal Dadle al like Comentar y compartir Y nada Muchas gracias por todo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós